Y ya estamos en comunicación con el padre Rodolfo Viano, que integra la agrupación de curas Opción por los Pobres. Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. Buenas tardes, Sergio, y buenas tardes a toda la audiencia de su radio. Ahí te estamos viendo. Le cuento a nuestros oyentes también que pueden seguir esta nota vía YouTube. Bueno, preguntarte el plan de fortalecimiento para las familias. ¿Llegan a los barrios? Digo, ¿qué ves vos? ¿Cuáles son las dificultades que hay hoy en los barrios? ¿Y cuál es la situación social? Este tipo de medidas. ¿Colaboran en algo o lo ven pasar? Sí, sin duda yo creo que colaboran. Desde el vamos, ¿no es cierto? Hoy, digamos, la gente, a pesar de los fuertes incrementos, ¿no es cierto?, de la canasta familiar, pero las familias cuentan, ¿no?, con el respaldo de la AHUACHE, tratándose de familias con hijos menores de edad, cuentan también con el plan alimentar, cuentan también cuando los niños van a la escuela con el plan MESA del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y ahora estos incrementos, claro que cuentan. Lo que pasa que, sin duda, que se los come la inflación, ¿no?, pero yo creo que hay una influencia. No es lo mismo partir de cero que partir de ese piso mínimo, aunque esté muy abajo. Bien, Rodolfo, sabemos de la tarea tuya en los barrios, digamos, ¿qué es hoy lo que reflejan esos barrios? ¿Cuál es la mayor necesidad? ¿Qué es lo que vos ves? Mirá, por un lado, la preocupación, que no es solamente de, digamos, de la clase media que tiene mayor, históricamente ha tenido mayor poder adquisitivo, sino también de las clases populares y de las periferias, la preocupación por el aumento indiscriminado de los precios. Por otro lado, también la cuestión de la atención de la salud, ¿no? Lamentablemente hay turnos que se dan, no sé si es así, pero, por ejemplo, el domingo pasado estaba hablando con una mujer que estaba necesitando, me parece, una asistencia psicológica, y me decía que recién el psicólogo atiende, hay turnos para el 2025. Ah, tremendo. No quiero pensar, bueno, que esto pase con pediatría o con especialidades, digamos, en las cuales la vida esté mucho más en riesgo y la atención sea más inmediata. Pero estas cuestiones suelen acontecer. Lo que pasa, viste, Sergio, que entra todo, me parece a mí también, a veces, en el marco de lo anecdótico, así como yo me encontré con esta mujer el domingo, y ahí detecté, según la versión de ella, ¿no es cierto?, de que no hay turno para un psicólogo, siendo la psicología una disciplina terapéutica muy necesaria en nuestro tiempo, por lo menos yo no soy de los curas que antiguamente decían que, bueno, que todo se resolvía en el confesionario, de ninguna manera, ¿no? Cada uno en su rubro y en su disciplina, ¿no? Y así hay otras cosas, pero te puedo decir, por ejemplo, que una vecina de nuestro barrio, yo estoy viviendo en el barrio La Teja, que está en el límite entre Pontevedra y Libertad, partido de Merlo, una vecina con un problema oncológico de hace tiempo, bueno, se está atendiendo en el Instituto Rofo de la capital, ¿no? Y allí está internada con, me parece a mí, una excelencia de prestación también, ¿no? De manera que, viste, que a veces también a uno, por lo menos a mí, se me hace difícil evaluar el conjunto, porque uno se encuentra con personas concretas, con necesidades concretas, y así como algunas no tienen las necesidades satisfechas, otras uno ve que van encontrando un camino de atención a sus derechos básicos. Bien, estamos hablando con el padre Rodolfo Viano, que integra la agrupación de curas Opción por los Pobres. Te pregunto, ¿qué análisis haces sobre los resultados de las elecciones? Si te sorprendió la elección de Milley, y si da fe que obtuvo un montón de votos, como dicen algunos analistas, en los sectores más populares. Mirá, yo no he encontrado a personas que han dicho que han votado a Milley, pero que las hay, las hay, ¿no? Me hace acordar un poco, y valga la comparación, ¿no es cierto?, con alguien que en la práctica, digamos, Milley admira, cuando todo el mundo decía que había ganado Menem, pero nadie lo había votado, digamos, ¿no? Claro, claro. Entiendo que los analistas y los encuestadores no le tifean demasiado cuando dice que el voto a Milley atraviesa las distintas clases sociales, y también a manera de voto bronca, de voto, entre comillas, que se pudra todo, también puede haber votantes de Milley en nuestras clases populares, en nuestros barrios. Yo más bien lo que encuentro, y capaz que eso puede haber dado, digamos, pie a ese voto bronca, es un cierto desencanto de la gente, de las personas, de las familias, como la política. Ven la política como algo muy ajeno, como algo que no tiene que ver con lo cotidiano, que a ellos les toca enfrentar a la hora de buscar una changa, a la hora de ir a trabajar, los que en el mejor de los casos tienen trabajo, a la hora de ir a la escuela, y encontrar dificultad también, vuelvo a insistirte, ¿no es cierto?, hablando en términos medio anecdóticos, pero personas que, por ejemplo, tienen dificultad para conseguir vacantes para sus hijos, en las escuelas, personas que tienen que ir muy, pero muy temprano, a sacar un turno a uno de los hospitales más cercanos, entonces, esas problemáticas, que no están pareja y ampliamente atendidas en la población, me parece que determinan, ¿no?, ese desencanto y esa indiferencia, ¿no?, hacia la política, y de pronto en algunos ese desencanto, indiferencia, ya que pareciera que los políticos fueran indiferentes a sus problemas concretos y reales, terminan ellos también reaccionando con el voto bronca, el voto castigo. Rodolfo, agradeciendo tu tiempo, te hago la última, ¿crees que este gobierno defraudó a esos sectores? Yo no creo que haya defraudado, digamos, la situación es muy compleja, entiendo de que haya mucha gente que hace tiempo que también le han hecho la cabeza, le vienen haciendo la cabeza, y a veces uno contribuye también a hacerle la cabeza, particularmente te digo, nosotros como iglesia, ¿no?, muchas veces a mí me molesta la actitud que tenemos como iglesia de ponernos medio como árbitros o como jueces por encima de los demás y juzgar a la política, y a veces también incluso nuestra palabra influye, ¿no?, en los sectores populares, por lo menos en la inmediatez, pero creo que sí, que la gente puede sentirse defraudada, pero me da la impresión injustamente defraudada. Tendríamos que pensar un poco cómo el gobierno que está declinando, ¿no es cierto?, en este momento nos cuidó en la pandemia, cómo este gobierno tuvo que enfrentar, ¿no?, más recientemente, ¿no?, la guerra de Ucrania, la sequía, y en lo cotidiano, y en lo local, en lo vernáculo, digamos, ¿no?, cómo este gobierno tiene que enfrentar, digamos, un poder mediático, abrumador, ¿no?, un poder también judicial, ¿no es cierto?, que le juega en contra, de manera que ya te digo, me parece a mí que entiendo que puede haber mucha gente defraudada con este gobierno, pero a la vez me parece que, digamos, la causa por la cual la gente no la está pasando bien, la causa es compleja y la causa no es adjudicable solamente a este gobierno. Rodolfo, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Sergio, buenas tardes. No, al contrario, hablamos con el padre Rodolfo Viano, que integra la agrupación de curas Opción por los Pobres.